Sí, gracias. Efectivamente, el vocero del Comando Regional Cibado Central de la Policía comunicó que el indigente fue ultimado a golpes y, además, el victimario le lanzó un bloc en la cabeza. Pedro Polanco, conocido popularmente como Podín, vivía de lo que le daban en la calle. Pero el pasado 13 de febrero lo que recibió fue una severa golpiza por parte del comerciante, detenido hoy por la policía. Los golpes que terminaron con un bloc en la cabeza le provocaron la muerte. Él indica cuando fue investigado por los investigadores, presencia en el Ministerio Público que iba caminando por el lugar con un pedazo de palo en la mano, lo golpeó en la cabeza, a unos 100 metros encontró el bloc y se lo lanzó, donde le produjo la herida que particularmente falleció en el hospital. El hecho ha indignado a todos en el sector de Camboya, por donde populaba el mendigo. La comunidad es la familia más grande que él tiene ahora mismo, estamos al tanto de todo. Podín era un loco sano, era un muchacho, todo el mundo quería los podín. A mi casa iba allá porque hay café y sus cigarras y sus cosas. Yo lo bañaba, lo cambiaba, salía en el vehículo con él, me pasaba días con él, ¿tú me entiendes? Hacer es bien lo que uno tiene que hacer, pero nosotros queremos respuesta. Esto no es que voceando, queremos justicia, queremos justicia, no, queremos respuesta. El imputado Castillo Rodríguez, de acuerdo a los archivos de la policía, tiene 13 registros por robo. Vuelvo con ustedes. Gracias Junior Marte por tu reporte en directo desde Santiago.